Buenas tardes señores, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos a Santo TV, el mejor canal de Dios, hoy queremos hacer un solo comentario, vamos a hacer un poquito breve, porque solamente vamos a tratar un mensaje de varios que me llegaron, pero con este mensaje, un mensaje que tiene mucho que decir, tiene que ver con el bono, antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este, su canal, para que les lleguen todas las notificaciones, también denle me gusta, si les gusta nuestro contenido. Sin más preámbulos, vamos a comenzar de una vez, con ese comentario que ustedes ven, ahí, 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 debajo de mí, ese comentario que ustedes ven debajo de mí, yo se lo voy a leer, ese comentario, no fue que me lo enviaron, fue un comentario que yo vi en un grupo en el que estoy, al grupo que yo estoy, y a veces ni siquiera hablo, no saben que yo estoy, entonces, se estaban comentando en ese grupo con respecto al bono, que a quien le había salido, y a quien amigo, que esto, que le salió, a otro no le salió, agarrar este comentario que dice lo siguiente, buenos días, es para informarle, oigan bien, para que ustedes vean que fue a un grupo, que fue enviado, que no fue que me lo enviaron ni siquiera a mí, es para informarle, que el bono es verdad, es de mil quinientos pesos, ustedes saben que yo le he dicho, que a mucha gente le ha salido de mil seiscientos cincuenta pesos, y a otro le ha salido de mil quinientos pesos, dice que es verdad, y que es de mil quinientos pesos, solo para lo que no cobraron el bono por el banco, o sea, según explica esta beneficiaria, que ese bono, se lo pusieron, a los que no recibieron el cariñito, a los que no recibieron el bono de mil quinientos pesos, recuerden, a principios de la navidad, principios de diciembre, que muchos lo cobraron por el cajero, y otros lo cobraron por el banco, ella dice, que es para alguna de las personas que no lo cobraron, que se lo pusieron en la tarjeta, según ella dice, y ahora dice, una hermana mía, me confirmó, que en un batel de sabana grande, debo ya, llamado, hasta de San Pedro, oigan bien, ya lo están cobrando, por vía de la tarjeta, yo quise, yo quise agarrar, ese comentario, simple y llanamente, para que ustedes, tomándolo como parte de las evidencias que hemos mostrado por acá, porque cuando yo hablé del bono, posiblemente me exacté, en la forma que lo dije, porque en realidad posiblemente, no había sido un bono que lo hayan puesto ese día, como dije anteriormente, y lo he dicho y lo he recalcado una y otra vez, existe la posibilidad, de que esos pagos, se hayan realizado, en el mes de diciembre, y como la gente no tiene, como saber cuando tiene fondo disponible, la gente no sabía que le habían puesto ese pago, o sea, prácticamente no se saben desde que tiempo tienen esos pagos ahí, porque algunas personas han estado cobrando unos fondos que no se saben prácticamente de que fecha lo tienen, porque no hay manera de saber de que fecha lo tienen, comprende, que yo creo que la Administradora de Sociedades Sociales, como hemos dicho una y otra vez, y no nos vamos a cansar de decir que tiene, señores, que tiene que buscar los mecanismos para que la gente sepa cuándo tiene fondo y cuándo no tiene fondo, comprende, así que si hay mucha gente que ha estado cobrando, pago de 1650 pesos y de 1500 pesos, pero no tenemos detalle específico, porque ninguna de las instituciones habló de poner el bono en la carteleta, no lo habló, y por eso no se sabe desde cuándo están esos fondos por ahí para esos beneficiarios que lo están cobrando, y yo sé que hay mucha gente todavía, para que sepan eso, yo sé que hay mucha gente que todavía lo tiene ese dinerito ahí y no sabe que lo tiene, por eso es que alegamos a que la gente pueda saber cuánto tiene y cuándo no tiene. Yo espero, señores, que ustedes me entiendan a mí, espero que ustedes me entiendan en la forma que nosotros tratamos estos temas, porque como lo he dicho anteriormente, parte de la información que nosotros pasamos por acá, por el canal, son informaciones verídicas que pasan día a día, no es que posiblemente, no es que mamá me lo dijo, no señores, son cosas que suceden, cosas que son reales en el día a día, lo que yo le paso por acá. Incluso hubo alguien que me estuvo hablando desde Pedro Obran, que por allá también unos vecinos pudieron cobrar ese dinero, que no le voy a llamar bono, pero llámelo como ustedes quieran llamar, yo tampoco le voy a llamar bono, pero es un dinero que ahora en diciembre, ustedes saben que diciembre es difícil, cae bien, cae muy bien. Bueno, señores, así que ya ustedes saben, yo lo vamos a dejar hasta acá, estamos esperando unas informaciones para pasárselas ahorita en la noche. Quiero que sepan que a mí se me mete un sueño a esta hora, que por más que yo trate de luchar como quiera, siempre me vencen, siempre me vencen. Pasen buenas tardes y nos vemos luego.